Pues ha sido una experiencia muy enriquecedora, ha servido mucho para aclarar y para diagnosticar muchas interrogantes que teníamos. Uno de mis objetivos es ser pionero en mi país, entonces creo que lanzarse al ruedo, como dicen allá, es una buena alternativa para crecer y aportarle al país. De qué manera están trabajando las empresas, qué políticas tienen y cómo se están viendo los resultados. Ese intercambio cultural ha sido muy enriquecedor. Lo más importante es simplemente tener la mente abierta, cada país tiene una propia cultura y nos damos cuenta que por más diferentes que seamos, tenemos ya un lenguaje universal en el cual podemos adecuarnos para que los procesos sean no solo nacionales sino internacionales.